La ponte de furro, hay que meter un tiro en la cabeza y acaba la partida. Joder, colega Aló No No Al final me comeré un pollón Claro, ¿sabes? Pero bueno ¿Qué es un teaser? Alejandro, cállate ya Mundo, metas con los bocatas de mayonesa me enfado Pero hijo de la gran puta ¿Cómo tienes la puta cara de venir aquí a defender un bocadillo de mayonesa? ¿Tú eres tonto o qué pasa? ¿Qué coño te pasa en la cabeza, tío? Madre Vale, parry típico de los souls Salta Sí, coño Ya lo hemos visto un montón Salta es un montón Escúchate los cumbiones en general Son unas rolotas bien bastardas Me hace mucha gracia como habláis ¿Habéis visto? Espérame ¿Habéis visto? ¿Qué pone aquí? Que es aguacate Que no es palta Y lo pone ahí, ¿eh? Increíble Poca palta estoy viendo Basta, ¿eh? ¡Basta! Es verdad, ¿eh? Esto es la escapada anual de gente del ATAM Esto cada año se junta a un montón de gente y dicen Escapen del ATAM Y los que llegan al final escapan del ATAM Y el resto les van disparando Es como el juego del calamar Pero de aquella manera, ¿no? En el suelo tienes las compresas Un poco raro, ¿no? A ver No me creo yo Si voy a una casa y no veo esto No me vas a dejar Si no veo Si no veo uno de papel de váter aquí Encima Me voy de esa casa, ¿eh? Me voy Si no veo uno puesto y uno aquí arriba Yo me voy de esa casa, ¿eh? Depende Porque esto sí Te vas a depilar Pero, bueno Es un buen casting, ¿vale? Repito De arriba a abajo Y de izquierda a derecha tenemos Hoyt Dalinar Navani Caladín ¿Vale? Lopen Roca Moash Shalan Sadeas Odium Adolin Y Renarin Obviamente Padre Tormenta En la voz Seth Gavilar Hasnasil Está bastante Perfecto, ¿eh? Yo creo que Estas esponjas La marca O sea, es una esponja Pero la marca Creo que la marca se llama Lufa La marca se llama Lufa ¡Es Lefa! ¡Ja, ja, ja! ¡No es el baño de tu madre! A ver Eh... ¡Uff! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Esto es Necro Yendo a por su tarjeta de crédito Para gastarse 55.000 euros En comprarse una skin De la primera waifu Que se encuentre ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira esto ¿Sabes? O sea, los negros Son tan negros Que no se ve de ta... No te suscribes Con Twitch Prime ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Uff! 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 Bueno, vamos a pedir un refund ¡Uff! A pagar Vamos a pedir un refund Maravilloso De esta cosa No gracias No es gratis No sé, yo he pagado 50 euros Por coger una foto de Henry Cavill Es como mi antítesis Fíjate Tiene un montón de cuello Así sería yo con cuello, eh Cuidado ¡Mira, mira! ¡Mira los hombros! ¡Ja, ja, ja! Es básicamente... ¿Somos la misma persona? Es posible, ¿verdad? Tiene todo el cuello Del que yo carezco Y todo el dinero Tiene básicamente todo Todo lo que no tengo Tiene 38 años, eh O sea, este tío Solo tiene 4...